Bueno, después de probar un poco esta NX200, les puedo decir que otra cosa es estar adentro y poder palpar y ver el confort que hay, de verdad es que desde el momento en que ves donde están los botones que son súper cómodos, el volante, te sentís muy segura, te sentís muy de verdad de que cómodo al momento de manejarlo, el retro es perfecto para nosotras para que después no digan que nos chocamos ni nada, te ayuda absolutamente muy bien para poder parquearlo de manera correcta y además de que pude hacer el cambio de motor, ayúdenme con eso, que lo puse Cristian, de normal a sport, el cambio de normal a sport si se nota muchísimo el cambio y es alucinante de verdad, o sea te sentís que estás manejando por un highway pero y vos solo con tu vida y tranquilo, de verdad es que es un cambio rotundo, o sea de que pruébenlo, mi recomendación y yo me quedo con esta.